Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, Juan Uvieres, dijo que continuarán los paros, pero no especificó fechas, explicó que buscarán alianzas con otras organizaciones de transporte para darle fuerza a la continuidad de las manifestaciones y exhortó a los ciudadanos a unirse al llamado de lucha. Gracias por continuar con nosotros. Aquí TV Canal 16.